El 2018 será el año de la conservación del achoque, ya que la especie endémica del lago de Pátzcuaro está en peligro de extinción desde hace muchos años, comentó así el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García. En entrevista, el secretario señaló que el achoque es una salamandra de la familia Ambistomatidae, que tiene para los purépechas dos atributos utilitarios, en el ámbito alimentario por su alto contenido proteínico y también en el ámbito medicinal. Algunas de las causas que han contribuido para su disminución de especie es la eutrofización del lago, la disminución del nivel de agua, así como la introducción de especies exóticas y la sobreexplotación de recursos. Debido a la importancia de esta especie en los pueblos de la meseta purépecha de Michoacán, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en coordinación con el IMTA, así como con la Fundación Río Arronte y el Consejo de la Cuenca de Pátzcuaro-Ciragüen, trabajan para diseñar un programa de conservación efectivo. Carla Yala, respuesta.